Esta es una presentación de Horacio Rodríguez de la Universidad Politécnica de Cataluña que nos hablará de la extracción de información como una de las tareas básicas de las tecnologías del lenguaje humano. Todos sabemos buscar en un navegador, con mejores o peores resultados. Google, Bing, Yahoo son buscadores conocidos. Los algoritmos que permiten obtener esos resultados se engloban dentro de la tarea Recuperación de información. En la recuperación de información, cuando buscamos en Internet, escribimos unas cuantas palabras y el buscador las encuentra en páginas de Internet, en documentos, y eso obtenemos una lista de documentos que nos tenemos que leer. La extracción de información es otra cosa. La principal diferencia está en el resultado obtenido. Nos devuelve datos. No tenemos que leernos los documentos recuperados por un buscador, procesa esos documentos y encuentra la información que necesitamos. La extracción es una disciplina que podemos situar dentro de las tareas intermedias del procesamiento del lenguaje natural. No es un procesador o tarea básica, necesario para otras aplicaciones, pero tampoco es una aplicación completa. La extracción de información utiliza procesadores básicos y, generalmente, nutre de datos a aplicaciones completas. La extracción de información se encuadra dentro de los Text-Based Intelligent Systems, TBIS, junto a otras disciplinas. Todas tienen en común que usan documentos textuales como fuentes de información. Dependiendo de la tarea concreta, las necesidades de información del usuario se expresan de forma diferente y son igualmente diferentes los resultados esperados. El objetivo de la extracción de información consiste en localizar y extraer automáticamente piezas de información relevante, normalmente hechos, entidades, relaciones y eventos, para un conjunto de conceptos prescritos que llamaremos el escenario. Es decir, mis necesidades de información se definen en el escenario y la información a obtener puebla, rellena el escenario. Por ejemplo, definamos el siguiente escenario. Pensemos que son como fichas que hay que rellenar. Si procesamos el siguiente texto, rellenaríamos el escenario con los siguientes datos. Como hemos indicado anteriormente, la tarea de extracción de información puede ser útil en diversas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Básicamente, podemos considerar tres familias de aplicaciones. La población de ontologías, la recopilación de recursos que formalicen el conocimiento general del mundo o de sentido común y la construcción de estructuras semánticas intermedias que faciliten el uso de información textual para otras tareas de procesamiento del lenguaje natural. Las ontologías son una forma de representar la información semántica de un dominio. Aunque la definición de ontologías es un tema hasta cierto punto resuelto, el cuello de botella es la población de la ontología, rellenar de datos la ontología. Por ejemplo, en una ontología del dominio médico manejamos conceptos como enfermedad, síntoma, medicamento, tratamiento, dosis… Sin ir más lejos, qué medicamentos y en qué dosis sirven para qué enfermedades es complicado de extraer. Poner a un experto humano a definir todas las instancias posibles es costoso y lento. La extracción de información podría jugar aquí un papel relevante. Muchas aplicaciones de PLN necesitan para tener éxito el uso de conocimiento general del mundo. La extracción automática de relaciones entre entidades de hiponimia, un gato es un felino, homeronimia, un gato tiene cuatro patas, o de causalidad entre eventos, la lluvia puede causar una inundación, son ejemplos de ello. Este tipo de conocimiento es mucho más difícil de recoger y representar. Por último, la extracción de información simplemente obtiene información semántica en un mejor formato para su utilización. Si ya tenemos los hechos en ese formato, un sistema de búsqueda de respuestas definicional al que le preguntemos quién es Lorenzo Silva, conseguirá una respuesta más precisa de una forma más sencilla. Los sistemas de IE pueden actuar sobre fuentes abiertas, normalmente Internet o un subconjunto de Internet, o sobre colecciones cerradas de documentos. A menudo, el proceso de extracción tiene un subproceso previo de recuperación de información, para seleccionar los documentos adecuados. De esta forma, el proceso trabajaría sólo con documentos relevantes. La información recuperada suele aparecer en documentos creados para uso humano y podemos clasificarla en tres tipos de textos. Libre, estructurado y semiestructurado. Si el texto está completamente estructurado, la extracción de información es relativamente sencilla. Si el texto no tiene estructura, es texto libre. La extracción de información se complica mucho. Wikipedia es un ejemplo típico de documentos semiestructurados. En la página de Lorenzo Silva podemos ver cuatro piezas de información, aparte del nombre. La infobox, de la derecha del nombre, está estructurada. Si, además, la información está codificada, fechas, lugares, cantidades y es monovaluada, es fácil de procesar. El bloque inferior contiene una lista itemizada de obras del autor. Se trata igualmente de información estructurada, aunque en este caso el proceso de extracción es más complejo. Hay que localizar los límites y deducir, si es posible, el formato de la información. Los otros dos bloques de información, el resumen y el cuerpo del artículo, son texto libre. Este otro documento es una noticia. Básicamente es texto libre. Pero es habitual que contengan, además, alguna meta información. Título, fecha, autor, encabezado o resumen, etc. Título, fecha, autor, encabezado o resumen, etc. Título, fecha, autor, encabezado o resumen, etc. www.jlanicad Rem-ad-se, autor, encabezado o resumen, etc. Gracias por ver el video.